Seguimos con el capítulo quinto de San Juan, un capítulo duro de leer, duro para el corazón que ama al Señor, duro para aquel que ame a Jesucristo. Podemos decir que el capítulo quinto de San Juan es como una anticipación de todos los hechos que van a desembocar finalmente en la muerte dolorosa de Cristo en la cruz. Este capítulo quinto muestra básicamente la resistencia, la obstinación, el grado de antipatía y de envidia y de suspicacia y de odio que se levanta contra el Mesías y que finalmente producirá su muerte. Por supuesto que la muerte no es el último capítulo en esta historia, sino que más allá de la muerte está la victoria de Dios y está la resurrección. Pero es bueno saber de qué tamaño era la herida para que se vea de qué tamaño ha sido la sanación. Es bueno que se vea cómo era de grave la enfermedad para que se entienda también cómo es de grande y de santo y de sabio y de bondadoso el médico que nos ha sacado de esa condición y que nos ha establecido en una nueva salud. Por eso, aunque estos textos sean difíciles a veces de meditar y aunque sean duros para nuestro corazón, tenemos que afrontarlos y tenemos que reconocer en las palabras dramáticas de Cristo, en esa manera de hablar, tenemos que reconocer dardos encendidos de su amor que quieren llegar hasta nuestro corazón. No nos quedemos simplemente mirando que Jesús habló así en otro tiempo a los judíos. Muchísimo menos vamos a tomar actitudes de fastidio o de odio contra el pueblo judío. Eso se llama antisemitismo y es algo ajeno por completo a un verdadero cristiano. No, el propósito de estas lecturas no es que nosotros miremos a quienes tenían culpa en esa época. El propósito más bien es que nosotros abramos nuestras manos, nuestro corazón y recibamos el impacto de las flechas de su amor encendido. Cristo nos dice, por ejemplo, en el texto de hoy, capítulo quinto de San Juan, nos dice cuántos dan testimonio de él. Nos habla del testimonio de Juan. Qué hombre tan santo Juan el Bautista. Qué plenitud de vida de Dios. Qué manera de manifestar la primacía de Dios hasta el punto de que se le compara con el gran profeta Elías del Antiguo Testamento. Pues Juan dice, yo no merezco desatarle las sandalias. Juan da testimonio del Mesías. Qué grande es eso. Ese es un testimonio. Pero incluso más allá de esta persona en particular, está el hecho de que todo sincero arrepentimiento nos lanza a los brazos del Mesías, a los brazos de Jesús. Y nos dice Jesús que sus obras también dan testimonio, que sus milagros dan testimonio, que sus sanaciones dan testimonio. Míralas. Contempla lo que Cristo ha hecho y descubre que así te ama Dios. Esos son los dardos encendidos que nos envía para que lleguen a nuestro corazón. Y luego amplía el panorama y dice, las Escrituras hablan de mí. Recorre las páginas del Antiguo Testamento. Recorre todo ese camino que Dios hizo con su pueblo y descubrirás que todo miraba finalmente hacia Él. Que nuestra carne sea vulnerable para que los dardos del amor de Jesús lleguen y se instalen en nosotros. Y a través de un camino de verdadero arrepentimiento lleguemos a una plenitud de vida. Así lo conceda a Él. Para gloria de su nombre. Amén.